Sí, así es. La firma de este convenio lo que viene es a ratificar, digamos, la forma de trabajo que venimos llevando con la gente técnica del municipio para acordar todo lo que sea de educación ambiental, estudios hidráulicos y demás que hacen al desarrollo urbanístico de la ciudad capital. Claro, esto no tiene un lugar específico, digamos, de trabajo, sino los temas van a ir surgiendo a medida que se requieran para el ordenamiento territorial de cualquier actividad que se realice dentro del ejido urbano de la capital. Y las actividades, más que actividades, son consensuar o poner bajo norma todo lo que es inherente al municipio y a las normas ambientales e hidráulicas que nos rigen. Es interesante trabajar en esa línea ambas entidades, digamos, y respetar todo lo que sea ambiente y desarrollo, digamos. Tenemos que compatibilizar ambiente y desarrollo. Bueno, esto es un convenio marco de trabajo que veníamos dialogando con la autoridad del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, la Autoridad de Aplicación en Materia Ambiental en todo el territorio de la provincia. Entonces nosotros, como la gestión del doctor Tozano, viene impulsando y promoviendo políticas públicas ambientales y vimos que ellos también lo venían trabajando. Decidimos aunar esfuerzos y coordinar los trabajos a fin de poder potenciarlo de cara a tres ejes fundamentales. Primero tiene que ver con las capacitaciones en toda la temática, poder hacerlo en conjunto, hacia los sectores económicos, productivos, empresariales, que son los que participan en el desarrollo de actividades que involucran o pueden impactar en el ambiente en el éxito de la ciudad capital. Segundo, trabajar fundamentalmente en el intercambio de información permanente para poder ver si alguien que está llevando adelante un desarrollo inició un trámite por alguna de las dos vías o tiene alguna cuestión que completar, poder intercambiar esa información para poder hacer un análisis más eficiente de los proyectos y de esa manera beneficiar al desarrollador, al vecino, pero también cuidar los intereses, obviamente, de la ciudad y el ambiente, que es lo fundamental. Y el tercer punto tiene que ver con trabajar en la simplificación de trámites. Nosotros venimos como gestión modernizando, también la gestión provincial viene modernizando, entonces entendemos que cuando hay trámites que involucran a distintas áreas, hay que hacerlos interoperar, ya sea por un sistema o al menos inicialmente coordinado en la normativa. Entonces buscamos que sea más fácil para el desarrollador, más fácil para el vecino, que va a empezar un proyecto y que no tenga que estar repitiendo papeles en distintas oficinas del Estado, aunque sean de distintos niveles de gobierno. Así que vamos a trabajar en esto, que es un marco, en ir luego haciendo convenios más específicos en esta materia. Así que nosotros somos una gestión que contribuye a luchar contra las consecuencias del cambio climático en materia de adaptación y mitigación. Tenemos un plan de acción climática de la ciudad y en ese sentido también tenemos creado un sistema de áreas protegidas, la ciudad, está la Reserva Santa Catalina, que es el gran sumidero urbano que tenemos en el ejido urbano. Así que tenemos un montón de políticas vinculadas directamente a esto que promueve la gestión del doctor Tassano. Ahora, si nosotros unimos esfuerzo con todos los que estamos trabajando o tenemos injerencia en la temática, obviamente que eso se va a potenciar y obviamente que va a tener mejores resultados para la gente. Totalmente, un convenio que desarrollamos nosotros para poder trabajar en forma coordinada con la provincia, en este caso con el Instituto Correntino del Agua, a lo que nos atañe tareas similares dentro de lo que es la utilización del suelo en la ciudad de Corrientes. Bueno, tiene varios ámbitos este convenio. Lo que se trata es de regular, digamos, ambientalmente el suelo correntino, el uso del suelo correntino. Sí, por supuesto, hoy lo oficializamos, digamos, venimos trabajando coordinadamente, pero hoy hacemos oficial mediante un convenio de trabajo entre provincia y municipio, específicamente y cada en este caso. Y sí, lo estamos aplicando básicamente, pero bueno, hoy lo hacemos oficial, así que hoy en adelante tendremos las conversaciones coordinadas entre provincia y municipio para regular específicamente el uso del suelo, sobre todo en las partes ambientalmente sensibles.